Vamos a recibirles nuevamente con fuertes aplausos a Nicole Dapde Diana Salas. Los aplausos por favor. Música Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto diaplegia. No le lloré de ti, perdida de mi amor, pero el que más sufrió es mi corazón. Tú de ti no puedes coñar contigo, una canción que no realiza. Eres culpable tú por no sentir mi amor. No la quieres volver, pero ya está mejor. Música La anima por la anima la apagarás, lo que le has hecho a mi corazón llorarás recordándome. La anima por la anima la apagarás, lo que le has hecho a mi corazón llorarás recordándome. Llorarás recordándome. Fuerte los aplausos para nuestra participante en esta elección. Nos indica que es un baile. Esto es Pasarela de Talentos. Pasarela de Talentos. Vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.I. una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede entender Como cuando la conocí Fuertes los aplausos Para